Gracias por regresar con nosotros, les saluda Hernán Molina. El 22 de julio de 2013, nueve indocumentados, conocidos como los nueve soñadores, trataron de reingresar a Estados Unidos a través de la Garita de Nogales. Pasaron dos semanas y medias en un centro de detención y luego fueron liberados pendientes de sus casos de asilo. Muchas familias que yo sé que están viendo lo que está pasando ahorita y que se van a identificar y sí me gustaría que la gente supiera que esto se puede lograr y que nos apoye con sus oraciones, con sus llamadas. No estamos haciendo esto nada más por nosotros, lo estamos haciendo por mucha gente allá afuera, por gente que a lo mejor conocemos, gente que a lo mejor no conocemos, personas que han salido del país voluntariamente o deportadas, pero que tienen sus hijos americanos, que tienen sus raíces en Estados Unidos y que quieren regresar. Hoy nos acompaña una de las integrantes de este grupo de los nueve soñadores, Claudia Amaro, para compartir con nosotros cómo ha sido su experiencia luego de más de dos años y medio de aquel cruce por la frontera. Gracias, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos cómo ha sido la vida en estos últimos dos años y medio. Ha sido un poco de una mezcla de emociones porque ha sido difícil porque mi familia sigue separada, pero a la misma vez ha sido como un alivio el regresar a casa después de tantos años de estar fuera. Yo considero a Estados Unidos, en específico Wichitaquianza, mi hogar y fue muy difícil estar fuera de él algunos años. Y tú dices, para que la gente sepa, que no conoce tu historia, tu familia está separada porque tu esposo hoy día está en un centro de detención en Eloy, en Arizona. Tú puedes hablar con él, ¿no? Y cuéntanos cómo él se siente. Claro que sí. Después de que los Dream Nine fuimos liberados en el 2013, en agosto del 2013, mi esposo un mes después hace la misma acción, pero esta vez sin medios de comunicación. Y él aún sigue detenido después de dos años, dos meses. Y es, como les digo, es algo muy difícil. Él está en una situación donde él pudiera regresar a México, pero debido a lo difícil que fue para nosotros, la vida estamos luchando para regresar a casa y para estar unidos en casa. Entonces, es una situación muy dolorosa, pero que estamos enfrentando con mucho valor y con mucha fortaleza para poder lograr nuestro sueño. ¿Por qué es que a ti te dejan salir y a él lo mantienen en detención? Yo creo que es parte de la presión que hubo, tanto política como comunitaria. Hubo muchísima presión y es una de las cosas que ahora, como activista en cierto punto, estoy tratando de hablar con las personas de que es mucho más fácil lograr nuestros objetivos cuando estamos unidos como comunidad que cuando una persona está luchando sola, ¿no? Y yo creo que este es el caso bien palpable de que, en mi caso, fue una acción programada donde toda la comunidad estuvo involucrada. Muy al pendiente. Así es. Y lo de mi esposo, pues, fue así como que a la sombra. Entonces, ha sido mucho más difícil el proceso. Ahora, para que la gente entienda, tú, y lo dijiste al principio, pero por ahí no tiene cierto contexto, tú has conocido este país por la mayor parte de tu vida. Tú llegaste a los 12 años a Estados Unidos como una dreamer, que es lo que define a los dreamers, ¿no? Llegaste como un infante, un adolescente, sin realmente tener una opción. Tus padres te trajeron. Así es. A mí me traen y fue igual un proceso doloroso, pero como niño, uno es más fácil a veces adaptarse. Y con las maestras, con la escuela, pues, llegó el momento en que yo me sentía parte de este país, ¿no? Y aún así, yo siento que... Es que eres parte de este país. Claro. El no tener papeles no significa que uno no sea parte del país, ¿no? Claro que sí. Aparte de que siempre, desde muy pequeña, fui muy activa en muchas cosas en la comunidad, ¿no? Y parte también de los dreamers es que es una identidad. Porque incluso aquellos que no calificamos dentro del cuadrito donde, por tener la edad que se dijo, ¿no?, por DACA, pues, seguimos siendo dreamers, ¿no? Ahora voy a volver con eso del activismo, pero me tengo que ir a una pausa. Y a usted que está en casa, por favor, no se vaya, que seguimos con esta charla muy interesante con Claudia Amar. Acompáñenos. 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 Acompáñenos.